Bueno, mi nombre es Noemí Quintana, soy especialista de inteligencia de mercado de la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre el mercado de prendas de vestir en China. China es un mercado muy lejano, como todos conocemos, y es un mercado muy poco explorado en realidad por nosotros. Tenemos grandes diferencias horarias, diferencias de idioma, diferencias culturales que nos alejan un poco del mercado, pero hoy vamos a conocer cuáles son las expectativas de los compradores chinos, más o menos un poco del perfil también del consumidor. Entonces, antes de iniciar y adentrarnos en el mercado, conozcamos un poco acerca de las exportaciones peruanas de alpaca al mundo. Los productos de alpaca, toda la línea de alpaca, se subdivide en diferentes sublíneas, y cada sublínea es parte de la cadena productiva. Por ejemplo, tenemos la línea de fibras, tops, hilado, tejido, prendas de vestir y textiles del hogar. Si nosotros analizamos el total de nuestras exportaciones en el primer semestre del 2022, encontramos que estamos alcanzando 87 millones. Esto representa un crecimiento del 21,9, si comparamos el primer semestre del 2022 con el primer semestre del 2021, donde exportamos 71 millones. ¿Cuáles fueron las líneas que crecieron? Tenemos fibra, que crece en un 46%, tops, 38,6, tejidos, 44,0, y precisamente la línea de prendas de vestir. Sin embargo, bueno, esta línea no crece de igual manera en todo el mundo, ¿no? Y de igual forma, ¿no? Las fibras de tops, hilado y tejido, los montos de exportación no son los mismos en todo el mundo. Nuestros principales mercados. Actualmente, los productos de alpaca se están exportando a 57 mercados. Y 37, de los cuales incrementaron sus envíos, ¿no? O sea, de los 57 mercados que actualmente nosotros exportamos, 37 han incrementado su demanda. Hemos ingresado a 8 nuevos mercados, ¿no? La alpaca peruana ha llegado por primera vez en este primer semestre, a mercados como México y mercados muy lejanos, como Jordania e Israel. Nuestro principal mercado es Italia. Se exportó alrededor de 30 millones. Estamos hablando de 63,5 de crecimiento. Es bastante, prácticamente está duplicando el crecimiento. Nuestro segundo mercado de importancia es Estados Unidos. También con un crecimiento del 36%. Nuestro tercer mercado es precisamente el mercado del cual vamos a hablar el día de hoy. Es China, con 24 millones. Y aquí sí hay un ligero decrecimiento, ¿no? De menos 2,6%. Luego tenemos mercados como Noruega y Alemania. ¿Qué es lo que sucede en China? Vamos a ver acá las exportaciones peruanas de alpaca en China. Esto está en miles. Ya en el título dicen millones, pero está en miles. Y vamos a ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? Si nosotros observamos lo que más, la sublínea que más se exporta a China es tops, seguido de fibras, ¿no? Que es prácticamente la materia prima. Sin embargo, nosotros sabemos que el mayor valor, el valor agregado, está en la exportación de producto determinado, es decir, prendas. Entonces, siendo el mercado de China tan grande y tan poco conocido para nosotros, pues es un poco lógica también la cifra que tenemos acá. Son 10 mil dólares, más o menos, ¿no? En el primer semestre, es una cifra muy, muy pequeña, ¿no? Y bueno, esto va en línea con el poco conocimiento que nosotros tenemos de este mercado, ¿no? Prácticamente son los compradores chinos los que vienen a comprar lo que es fibra y tops, pero como exportadores peruanos todavía nos falta el acercamiento hacia ellos, ¿no? Con productos de valor agregado, con productos terminados, como son las prendas de vestir. Sin embargo, tenemos un mundo interesante para textiles del hogar, ¿no? Textiles del hogar es una línea que está conformada por todo lo que es asombras, mantas, podría tener también algo de juguetería, de hecho, es la línea que más, este, es de mayor éxito en este mercado. Y bueno, vemos también que, por ejemplo, esta última línea de textiles es la que tiene, textiles del hogar es la que tiene un súper crecimiento, ¿no? Las demás también tienen un crecimiento interesante, ¿no? Pero la que nos interesa ahorita es la de menor monto. Entonces, vamos a un poco conocer qué falta, qué esperan de nosotros, ¿no? Porque para el momento de ingresar al mercado, ¿no? Es importante saber no solo los requisitos en el escenario, sino en el escenario, ¿no? Sino el perfil, el del consumidor, ¿no? Saber ajustar nuestro producto para poder entrar en el mercado adecuado. Entonces, vamos a ver algunas oportunidades para empresas peruanas de alpaca en China. Algunos retos, algunos retos que todavía, y que explican también el monto pequeño que todavía tenemos, ¿no? Hay bastante uso de intermediarios, ¿no? Y esto también es muy lógico, ¿no? Por el tema del idioma, por el tema de la forma de hacer negocios, por el tema de la diferencia horaria. Sin embargo, el uso de intermediarios muchas veces termina afectando la velocidad de respuesta y la comunicación directa con los clientes, ¿no? Entonces, este es un problema que hemos detectado. Nosotros en Bromberú hemos hecho un primer estudio el año pasado, un primer estudio exploratorio en China. Precisamente porque veíamos que se estaban exportando montos pequeños. No exportamos bastante fibra, bastante tejido, perdón, bastante top. Y decíamos, bueno, se están haciendo chompas de alpaca ya, ¿no? ¿Por qué nosotros no llegar con nuestras chompas, no? Y hicimos un primer estudio exploratorio para conocer un poco al comprador chino. Y estos son nuestros principales hallazgos. ¿Por qué ellos compran las fibras y los tops? ¿Por qué no compran las chompas? Y lo primero fue el uso de intermediarios. Todavía no se propicia mucho la comunicación directa entre el exportador peruano y el comprador chino. Lo segundo que tenemos son los bajos volúmenes de fabricación. La capacidad de producir grandes cantidades de productos terminados en poco tiempo es fundamental. El mercado chino es un mercado bastante, bastante grande, ¿no? Y, de hecho, bastante también diferenciado por zonas. Entonces, es un poco utópico pensar que vamos a poder nosotros abstecer a todo un mercado, ¿no? Lo que entendimos en nuestro primer estudio es enfocarnos en regiones específicas de China, ¿no? Para incluso hasta en ciudades específicas, ¿no? Porque incluso a nivel ciudad es bastante la población y es bastante el mercado, ¿no? Y, por ende, también es bastante la demanda, ¿no? Muchas empresas todavía no están en esta capacidad de producir grandes cantidades de productos terminados. Los tiempos de respuesta son bastante lentos. Y estos son, digamos, la perspectiva de los compradores chinos. En el momento en que nosotros hemos hecho una entrevista, es lo que más o menos nos han mencionado, ¿no? Ellos preferirían procesos más fluidos, ¿no? Empezando desde la consulta hasta el envío, ¿no? Podríamos tener esas sesiones, algún de repente... Voy a hacer China, pues, una solución, ¿no? Nos falta ahí todavía un intermediario. Es un mercado todavía que no conocemos mucho. Otro indicador, ¿no? Como reto para nosotros es el tema de los estándares de calidad. Recordemos, ¿no? Que como todo lo del e-commerce, los procesos de compra han cambiado, ¿no? Y sobre todo en mercados bastante virtualizados como el mercado chino, ¿no? Ellos, este, tienen procesos de compra y estándares de calidad que incluyen un proceso específico para devoluciones y cambios, ¿no? Que todavía nosotros no manejamos, ¿no? La capacidad limitada para el desarrollo de nuevos productos. Y eso también es una... Una oportunidad de mejora para el sector, ¿no? Necesitamos diseño. Necesitamos diseño de vanguardia, ¿no? Necesitamos incorporar tendencias de moda y ser capaces de tener varias colecciones cada año, ¿no? Muchas veces el diseño peruano se identifica como un diseño muy étnico y necesitamos superar esa valla, ¿no? Algunas oportunidades para los productos peruanos, ¿no? En los cuales nosotros hemos visto que podríamos ser competitivos. Por ejemplo, en todo lo que es ropa y accesorios, ¿no? Hemos encontrado suéteres de alpaca en China valorizados entre 47 y 125 dólares. Hemos encontrado también abrigos y algunas marcas importadas. Algunas marcas, sí vale mencionar que son originarias de China. La mayoría, en realidad, es originaria de China. Hay bastante variación de precios. Es muy, muy variado tanto el precio que obviamente está ligado al porcentaje de mezcla de alpaca, ¿no? Y precisamente por el tema de precios que ellos están prefiriendo las mezclas. Sin embargo, podemos encontrar oportunidades en nichos de mercado, ¿no? Específicos, ¿no? Sobre todo todo lo que es el luxury. Ahí podríamos entrar con porcentajes altos de alpaca. Otra línea importante es la de textiles para el hogar y juguetes. Estos juguetes generalmente se importan. Y aquí sí se valora un poco más de ser 100% lana de alpaca. Y, bueno, no necesariamente tiene que ser, la figura tiene que representar una alpaca, ¿no? Sino también tenemos otras figuras como el león, el oso, el elefante. Y están entre 26 y pueden llegar a costar hasta 281 dólares. Son figuras de un tamaño, digamos, pequeño, alrededor de 10 y 22 centímetros. Dentro de la línea de textiles para el hogar, les comentaba también que teníamos mantas, tenemos también mantas, pero que sirven como cobijas, alfombras, ¿no? Y todo lo que es cojines, todo lo que puede ir para la casa, ¿no? Para home deco es importante. También tendríamos un nicho importante que es todo el sector horeca, ¿no? Para proveer, por ejemplo, hoteles. En este caso, ¿no? Todo lo que es textiles y home deco, estamos en precios que van desde 85 dólares, perdón, 65 dólares hasta los 1.500 dólares. Luego tenemos la línea de accesorios. Y en la línea de accesorios hablamos básicamente de bufandas, de guantes, de gorros. Y aquí principalmente están siendo importados de Perú y Australia, ¿no? Recordemos que generalmente hay, bueno, hay tres países que tienen poblaciones importantes de paca. Nosotros tenemos más del 80%, ¿no? Bolivia tiene un porcentaje y hay un muy, muy pequeño porcentaje que está en Australia. Que generalmente se cría como mascota. Pero hay un muy pequeño porcentaje con el cual ya se fabrica, ¿no? Sin embargo, pues no los volúmenes son tan tan pequeños que no hay una industria, digamos, de esto, ¿no? Sin embargo, se registran, ya se están registrando accesorios importados de alpaca de Australia. Como les había comentado, tenemos, estamos hablando, bueno, cuando hablamos de accesorios, hablamos de bufandas, chales, sombreros, ¿no? Pueden ser 100% de alpaca o mezclas, ¿no? Y de acuerdo a eso también iría el precio, ¿no? Y estamos en 50 dólares hasta 200 dólares. La competencia, y esto es importante mencionar, ¿no? ¿Cuál es la competencia de la alpaca? Y para el caso de accesorios, tenemos, por ejemplo, la, la, todo lo que es la línea de lana y cashmere, que son de producción china. Generalmente el lana meino, ¿no? Que es este, o lana de oveja también podría, podría entrar en competencia. Bueno, dentro del estudio de mercado que hicimos nosotros, pedimos, ¿no? Al entrevistador que vaya a las tiendas chinas y haga un levantamiento de precios, ¿no? Para ver qué productos puede encontrar. Tome foto, ¿no? Y, bueno, tenemos esta figura de alpaca, ¿no? Que es 100% lana de alpaca de origen peruano, valorizado en 62 dólares. Para el tema de lo que es accesorios, tenemos un chal, este sí es importado de Perú. Es una marca llamada Norgate. Y con un porcentaje interesante de alpaca, que es 70%. Y, bueno, es una alpaca que sí es una marca peruana, ¿no? 65 dólares que son bufanas, básicamente importadas. Para el tema de textiles del hogar, por ejemplo, tenemos una alfombra, Auskin. Esta alfombra viene de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda también es un mercado a donde nosotros enviamos bastante tops y fibra. Y también algunos productos terminados, no muchos, ¿no? Junto con Australia se envía, ¿no? Y, bueno, la marca es una marca de Nueva Zelanda, es Auskin. Y la alfombra está a 1.450 dólares. Para, por ejemplo, un abrigo de mezcla de alpaca con una, en realidad, de marca china, pero con un muy, muy, muy bajo, prácticamente no tiene casi nada, ¿no? 92 dólares. Igual, el precio es 136 dólares, ¿no? Y acá hay otro abrigo, que es una marca ya también internacional, no es de origen peruano, que es Flonachen, 734 dólares. Y caja con un porcentaje importante, 54%. Marca china. Bueno, conversemos un poco acerca del análisis de la demanda, ¿no? ¿Cómo es este consumidor chino? Para poder nosotros llegar al mercado hay que entender las personas que viven en el mercado. Y estas personas son nuestros consumidores. Algo importante es que casi el 30% de los consumidores en China se clasifican como luchadores decididos, ¿no? Son personas bastante, bastante trabajadoras, baby boomers, ¿no? Ya, digamos, sobrepasando los 50 años con ingresos anuales de más de 80 mil dólares. Ellos están dispuestos a gastar este dinero para mantener un poco su estatus. De hecho, se prioriza bastante la experiencia, las actividades de ocio, las marcas reconocidas y los productos de lujo. Y precisamente aquí está la oportunidad para posicionar a los productos de alpaca como productos de lujo, ¿no? Como parte del segmento luxury, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el hecho de que una prenda sea 100% de alpaca o tenga un alto contenido de alpaca va a ser súper valorable. ¿Qué más sucede en China, no? El auge del comercio electrónico, bueno, si de por sí ya era uno de los países o era el mercado más grande de e-commerce en el mundo, junto a Estados Unidos, la pandemia ha acelerado todo esto, ¿no? Hay innumerables plataformas web y mercados digitados ya bien establecidos, con protocolos y procesos ya definidos en China. El mercado del marketing digital, ¿no? Es clave. Nosotros tenemos que, como empresas, entender algunas estrategias, o al menos lo básico del marketing digital, para poder ingresar a este mercado, ¿no? Y junto con el marketing digital está todo el tema de las redes sociales, que en China, ¿no? Es un tema bastante fuerte, ¿no? Ha sido también uno de los mercados más grandes, ¿no? De por sí ya la red TikTok es la de mayor crecimiento frente a todas las demás redes, ¿no? Entonces, las marcas, sobre todo las marcas muy grandes, recurren a influencers, ¿no? Para generar interés. Este ascenso de influencers potencia la capacidad de los fabricantes más pequeños para conectarse con las evidencias de consumidores. Y también porque nosotros, como empresas pequeñas, también podríamos generar acceso a esos influencers. De hecho, ahora en Perú Moda, ¿no? Y cada vez que hay un evento en Perú, no solo se traen compradores, ¿no? Sino también vienen, pues, se consideran en la lista, ¿no? Algunos influencers y algunos periodistas o fotógrafos importantes. ¿Por qué es importante comprender esto de las redes sociales? Porque nos va a contar con los consumidores más jóvenes y con toda la cultura pop, ¿no? Que afecta a la moda. Si bien nuestro perfil de consumidor es un baby humor, no debemos descuidar al consumidor que se viene. Y el consumidor que se viene es un consumidor joven. Tenemos que empezar a conocerlo y, sobre todo, aprender a hablar en su idioma, ¿no? No me refiero al chino, ¿no? Sino al idioma de internet, al idioma de la cultura pop. Estas nuevas generaciones, estamos hablando de millennials, de gen Z, estamos hablando de gente de 20, 30 años, ¿no? También se caracterizan por ser bastantes viajeros, viajan mucho, siguen mucho las tendencias de moda, ¿no? A ellos sí les parece relevante, más que la marca y el lujo y la experiencia que de repente buscaban los otros consumidores, ellos están más por el lado de la moda y la tendencia. Aquí se valora bastante la individualidad y la personalidad. Son consumidores que ven un nuevo producto y se entusiasman por probarlo, les encanta la novedad. ¿Y qué piensan ellos de la alpaca? Para ellos los productos de alpaca no los conocen, son desconocidos. Quizás para los baby boomers que vimos hace un momento, la alpaca sí era una fibra que ellos podían valorar y podían pagar un precio por ella. Para las nuevas generaciones, no. El hecho de ser desconocido implica una oportunidad para nosotros, porque si ellos no nos conocen, tenemos la oportunidad de posicionarnos de la manera en que nosotros queramos. Si bien somos desconocidos, pero somos novedosos. Las nuevas generaciones también valoran mucho todo lo que es moda sostenible. De hecho, ya es una corriente en todo el mundo, es una tendencia en todo el mundo a que la prenda sea sostenible y ecológica. Y que la comunicación, o sea, no solo que la prenda sea sostenible y ecológica, sino que te lo comunique de una manera adecuada. Esto es positivo para el mercado de la fibra y productos de alpaca. De por sí es una fibra sostenible, pero sí siempre es importante contar con los certificados de sostenibilidad correspondientes. Bueno, luego tenemos una estrategia multicanal, ya no estar presentes en solo un canal, solo, por ejemplo, se acostumbraba bastante al canal minorista, solo pensar en el canal minorista. Sin embargo, con el desarrollo del e-commerce y las compras en línea, ya la estrategia cambia. De hecho, China es el líder en ventas como asistentes inteligentes, realidad virtual y realidad aumentada. Ellos están enfocados en las experiencias de compra de manera integrada. ¿Qué significa esto? La experiencia que tú puedes ver en la red es la misma que tú experimentas al ir a la tienda, y es la misma que experimentas al entrar de repente a alguna red social. ¿Dónde están? ¿Dónde se venden los productos de alpaca? Bueno, generalmente al revés de tiendas tradicionales, algunas tiendas en línea, y estamos metiendo bastante fuerza para el canal online, ¿no? Recordemos que no podemos vender algo que todavía no se conoce. ¿Dónde podemos? Algunos vindoistas tradicionales, ¿no? Acá tenemos algunos centros comerciales específicamente de dos ciudades importantes en China, que son Shanghai y Guangzhou, y cadenas de supermercados. También tenemos minoristas de canal online y marketplace. De hecho, creo que hay presencia ya en The JD. Y redes sociales, ¿no? Acá, por ejemplo, es TikTok. Y algunos influencers que vamos identificando, ¿no? Que podrían ser de gran ayuda para la venta del viernes. Sobre todo el conocimiento de lo que es la fibra de alpaca entre el segmento bajo. Algo importante es, ok, quizás no nos conocen mucho, pero de lo poco que conocen, ¿cuál es la percepción que tienen de nosotros, no? En general es positiva para las generaciones de mediana edad. Había un flow que los baby boomers lo veían como una fibra de calidad por la que podían ir a espada, ¿no? Y que los millennials no la conocían mucho, pero les parecía novedosa. Perú, en realidad, es percibido como, al menos para todo lo que es productos textiles, como productos de buena calidad. Ya hemos exportado algunas prendas a China y hemos pasado por sus estándares, ¿no? Entonces, se percibe que el país está cumpliendo con estos estándares de calidad. La alpaca también es vista como algo costoso, algo bastante pegado al lujo, ¿no? Como una fibra muy suave y muy cálida. ¿Qué más? Sin embargo, las chompas de alpaca o los productos de general de alpaca se asocian mucho al diseño étnico, ¿no? Que es este diseño que más o menos es similar al que vemos por acá, en la fotito. Esto, tenemos dos maneras de verlo. Por un lado, es positivo, ¿no? Para los entusiastas del estilo étnico. La moda étnica es también una tendencia interesante. Se refleja una cultura bilinaria, ¿no? Es tan antigua como la cultura china. Nos ponemos, digamos, a la par en cuanto a cultura. Sin embargo, para las generaciones jóvenes es un poco anticuado, ¿no? Ellos están buscando más moda, digamos, actual. ¿Qué más han percibido? Bueno, que las tallas no son las adecuadas. Algunos consumidores han reportado problemas con el tallaje. Y estos, en realidad, es por la diferencia que nosotros tenemos, ¿no? Las diferencias físicas, en realidad, ¿no? En cuanto a altura, en contextura, ¿no? Medias de busto, espalda, los mismos brazos, entre tallas peruanas y tijeras, ¿no? Ahí eso realmente es realizar un ajuste. Algunos requisitos de entrada, ¿no? Para poder exportar al mercado chino, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, en realidad hay varios, pero hay algunos que son los principales. Primero, el tema de impuestos. Tenemos un TLC. Y la mayoría de productos están exentos de pago de arancel de aduana. No se paga arancel, pero se paga un impuesto que va en el 0 al 6%. Y no aplica el impuesto al consumo. En cuanto al etiquetado, también es bastante extenso lo que se pide, ¿no? Algunas cosas aquí que he mencionado. Tenemos el chino simplificado, que debería ser la etiqueta en este idioma. Y debería tener la designación de tipo, tamaño, talla, el contenido de fibra, las instrucciones de cuidado, métodos de lavado. Adicionalmente a eso, debería tener el país de origen, el nombre del importador, nombre y clasificación de la calidad del producto, ¿no? Precauciones de uso y mantenimiento. En cuanto a trazabilidad y certificaciones, ¿no? Tenemos... Este tema en realidad depende mucho de las empresas. Hay empresas que te piden ciertas certificaciones específicas. Y hay otras que no son tan... No se adentran tanto en el tema, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Asociación Internacional de Alpaca, ¿no? Y hay un estándar responsable para Alpaca. Que podrían ser dos certificaciones importantes, ¿no? Para este mercado. En realidad, en esta lámina está reflejando de manera bastante breve lo que hemos encontrado en cuanto al mercado chino. Nosotros podemos acceder, de hecho está desde el año pasado ya colgado en el sitio web de Exportemos. Si entramos a exportemos.pe, en la parte de inteligencia de mercado, de publicaciones, ¿no? Ponemos ahí mercado chino o china. Les va a salir el estudio completo que se hizo sobre este mercado, ¿no? Entonces, es importante también, ¿no? Si nosotros queremos adentrarnos y queremos información... Un poco profundizar en la información que hemos presentado el día de hoy, revisar este estudio, ¿ya? Porque ahí vamos a tener todo desarrollado y con mayor detalle. Tenemos una pregunta de Janet Alarcón. Su consulta es, ¿esos precios son al... Son precios al que venden al por menor? Creo que se refiere específicamente a un slide en el que mostrabas precios, Noemí. Sí. Estos precios de acá son precios retail, o sea, son precios al consumidor. Precios encontrados, digamos, directo de la etiqueta en el centro comercial. No son precios FOP. Sin embargo, en el... Es probable que en el estudio extenso esta parte esté bastante más detallada, ¿no? Si hemos intentado nosotros hacer un... Bueno, tenemos un slide un poco acerca de la cadena de valor de producción, ¿no? Para tratar de ir aumentando el precio, pero sí es un poco complicado por el tema del porcentaje de alpaca, ¿no? Como mencioné, hay bastante variación de precio, ¿no? Y las variaciones de precio son bastante altas, ¿no? Desde, pues, este... Como vemos acá, 734 dólares a 92 dólares es alto, ¿no? Y estos factores, que básicamente es la marca, si es una marca internacional, ¿no? El porcentaje de alpaca también es un tema a analizar. Pero también hay otro factor, que es lo novedoso del producto, ¿no? Si es algo bastante convencional, es probable que el precio, pues, no sea muy alto, ¿no? Y también depende mucho del segmento al que esté dirigido, ¿no? Y por ende, el canal en el que esté en venta, ¿no? Diferente un precio online a un precio en un retail. En este caso, estos precios son en retail físico, se puede decir. La siguiente consulta es de Maribel. Pregunta, ¿dónde puede encontrar estadísticas de prenda de alpaca? Sí, mira. En la página de Exportemos, ahí tenemos las estadísticas publicadas hasta el 2021. Y ya la próxima semana están saliendo las estadísticas hasta el primer semestre del 2022. ¿Por qué no hay más estadísticas, no? A veces uno quiere ya las de noviembre, ¿no? En realidad, las estadísticas tienen un desfase de dos meses. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros lo más actualizado que tendríamos, podría ser lo de agosto, quizás, ¿no? Podría ser que mañana ya tengamos cifras de septiembre, ¿no? Pero siempre estamos un poco retrasados, ¿no? Porque es un tema de... De en cuanto de consolidación, en realidad, de información, ¿no? Recordemos también que la alpaca no tiene una partida fija, ¿no? Entonces, la partida en realidad de la alpaca es de lana y pelo fino, ¿no? Nosotros ya hemos sistematizado este proceso para poder sacar el tema de solo alpaca y ya estamos sistematizándolo para sacarlo por porcentaje de alpaca, ¿no? Entonces, el próximo reporte que salga en una semana ya va a entender este tema, ¿no? De exportaciones, ¿no? De productos de alpaca por porcentaje, ¿no? Por bandas de porcentaje, en realidad, ¿no? Es un trabajo bastante detalloso, ¿no? Porque da la cantidad de información, la cantidad de mercados, ¿no? El hecho de que no haya una partida nos dificulta. Ahora, si tú necesitaras, de repente, algún mercado específico o alguna partida o producto específico, podrías, de repente, escribirme a mi correo. Ahorita lo voy a poner, está en la primera lámina. Nquintana.com.pe Otro tema importante. Al ser el tema de la alpaca, y sobre todo en un país donde todavía no tenemos mucha estadística, y es un país muy grande, todavía no tenemos, o sea, no podríamos dar el detalle por tipo de prenda, ¿no? Lo que yo he visto el análisis, y que no me he atrevido a ponerlo acá, porque son cifras todavía confirmadas, es que la mayor venta hacia China está en todo lo que es mantas, suéteres y accesorios. Básicamente son cinco o seis productos los que se están enviando nada más al mercado. Lo demás es fibras y tops, ¿no? Bueno, si bien este año los, me parece que han decrecido, déjenme mirar, han decrecido. Nosotros, bueno, sí, pues, todo lo que es fibra ha crecido, y lado también, top sí ha decrecido un poco. Si bien, prendas de vestir ha decrecido un montón, este es un mercado que no ha logrado recuperarse de la pandemia, ¿no? Como estábamos en el 2021, ¿no? Al menos para este semestre todavía no se ve una recuperación, estamos en una caída. Nosotros hemos visto esto, ¿no? Y por eso es que nos hemos animado ya a hacer un primer estudio en China, ¿no? Hasta el año pasado, era un mercado del que sabíamos, ¿no? Por las experiencias de algunos exportadores, por la data cuantitativa que veíamos, pero no era un mercado que conociéramos, o sea, lo conocíamos solo de manera empírica, ¿no? Entonces, recién no tenemos acceso a información, digamos, cualitativa de compradores chinos desde el año pasado. Entonces, a partir de esto, nosotros ya podemos plantearnos, ver, oye, China no, en realidad China no es un solo mercado. China son varios mercados, porque son ciudades tan grandes y tan diferentes que amerita hacer al menos un par de estudios más para poder identificar cuáles son los compradores correctos, ¿no? O cuál es el segmento correcto para nosotros. Sí, Juliana, su consulta es la siguiente. ¿Existe alguna página donde puede encontrar los requisitos y restricciones de ingreso? Sí, en este estudio están en mayor detalle los requisitos de ingreso al mercado chino. Yo los he puesto, en verdad, de manera muy breve, pero hay todo un documento en PDF sobre esto, que lo puedes encontrar en la página de exportemos.pe. En la parte de inteligencia comercial. Exactamente donde entramos en la página de inteligencia para exportar, estudios de mercado. Y de ahí ponemos mercado chino. Y ahí te va a arrojar los estudios. Mercado potencial para prensa de PAC en China es un estudio publicado en enero de este año. Gracias a todas las empresas por asistir. En verdad, el tema del mercado chino es bastante extenso. Como les mencionaba, no podemos hablar solo de un mercado chino. Eso es, no solo la extensión geográfica, sino también la diferencia entre el nivel de gasto que hay en los diferentes segmentos de mercado que existen. Todavía tenemos aquí un montón que aprender para poder pasar de lo que es solamente enviar el envío de tops y fibra a conocer la verdadera demanda de lo que nosotros queremos, que es prendas de vestir. Gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.